Queremos informar que este evento de hoy es el segundo evento que celebramos en dos o tres días. Por ejemplo, el viernes 14 nos visitó la Liga Caribe del Brón, la cual estuvimos compartiendo y también estuvimos reconociendo personalidades, entre ellas, Lucas Rodríguez, Claudio Santos, José Rafael Valga, la industria PES, entre otros. Ahora, lo más importante, el trabajo que hemos hecho por la juventud y recordando el trabajo de los demás. Hoy estamos aquí con la Gran Elan, en un intercambio internacional, conjuntamente con la Liga Perón López, y repito, con los chicos de la Liga Gran Elan, pasaremos todo el día compartiendo con nuestros hermanos de aquí y de Nueva York. En nombre del equipo político de Judith Valdés, diputada, estamos recibiendo con mucha humildad que ella ha presentado una excusa justificable, porque por un motivo de salud no pudo estar aquí en el día de hoy. Pero con mucho honor y con mucho gusto a la compañera Judith Valdés le vamos a hacer entrega de esto, agradeciéndole a la Liga David de Antigua por una labor tan humana y altruista durante 44 años. Felicidades. La Liga Deportiva David de Antigua, otorga la medalla de mérito al profesor, amigo, compañero, deportista de todos los tiempos y presidente de UDEP, Unión Deportiva de la provincia de Payá, con la intención, sencillamente, de agradecer su gran trabajo a través de los años en favor del deporte y, por supuesto, de nuestra Liga. ¡Que Dios les bendiga! Felicitar un saludo especial a la prensa. David, felicitarte por estos grandes eventos que vives organizando. A las ligas que están participando, desearle que hagan lo que deben de hacer siempre, jugar con gallardía, con respeto a todos los árbitros y a toda la dirigencia, para que tengamos un mejor deportista, una mejor nación y ustedes puedan representarnos dignamente. Felicidades, Julio, presidente de UDEP, más que merecida por tus grandes méritos, no solo en el deporte, sino también en tu carrera como profesor de educación física y director, supervisor de educación. Felicidades y buenos días. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.